Para poder gastar 70 soles diarios y ahorrar 6720 al año, tendría que ganar 660 más al mes. ¿Cuál es mi sueldo mensual? Como hay ahorro, gasto y todo eso, entonces recordamos que el ahorro es igual a lo que ganas menos lo que gastas, ¿verdad? Obviamente, así es. Listo. Todo lo podríamos colocar en días, o en años, o en mes, ¿de acuerdo? Acá está mezclado. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es mi sueldo mensual? A ver, como la pregunta dice en el mes, hallaremos en el mes. Dice, tendría que ganar 660 más al mes, o sea, lo que gana que es X más 660. Tendría que ocurrir esto, dice, ¿para qué? Para que ocurra esta circunstancia, dice, para que gaste 70 soles diarios, pero acá tenemos que colocar en el mes. El mes de 30 días, dice. Si 70 soles es en un mes, bueno, más bien en un día, en un mes sería 70 por 30, ¿verdad? A ver acá, menos, lo voy a dejar indicado acá, 70 por 30. ¿Cuánto sería el ahorro mensual? Nos dan el ahorro, pero al año. Para convertirlo a meses, tenemos que dividir entre 12, ¿verdad? Así que, también lo voy a dejar indicado acá, ¿de acuerdo? Para recordar de dónde salió. Ahora sí, 6720 entre 12, 560. Y ahora vamos a multiplicar por acá, 70 por 30, aquí está. Y de acá sale X, porque esto lo pasaremos al otro lado. Acá se queda 560, más 660, pasa cambiando de signo así con menos. Este que está con menos, pasa con más. ¿Cuánto resultará? A ver, sería 560 menos 660, y eso le sumamos. 2,100, y resulta 2,000. 2,000, ¿qué era? El X, o sea, lo que gana, ¿verdad? Esto era el supuesto que ganase más, ¿verdad? ¿Cuál es mi sueldo mensual? Acá está. Como está en soles, soles es una moneda. Le colocas 2,000 soles, y listo. Si estuviera en dólares, le pones dólares. Si estuviera en pesos, le pones pesos. En este caso estaba en soles, y listo. Respuesta final. Transcripción